Cada día trae su afán, ¿sí? Alguien lo dijo alguna vez. Y como no sabemos cuál es el afán que trae cada día, algunas veces más oscuro, siempre inesperado, la fuerza de una sonrisa es la fuerza vital para poder superar aquellas cosas que no sabemos que se nos van a presentar. Bienvenidos. Aquí comienza Gatos que Ladran. Como siempre, el maestro César López. Bravo, maestro. Y vos, César. Gracias. Gracias. Y en la noche de hoy, de las entrañas del alma y del corazón de todos los colombianos, mi buen amigo Manolo Cardona. Hola, Manolo, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermano? Bien, feliz, feliz de estar aquí en Gatos que Ladran, mi querido Yami. Bienvenido, Manuel. Mi querido César, buenas noches. Compañero, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Claro, vino el maestro, ¿no? Manolo, gracias por aceptar la invitación. No, es para mí un placer. Como siempre en este espacio, la propuesta es que abandonemos nuestro nombre y que lo dejemos en la escalera que nos lleva al cielo y que elijamos un nuevo nombre, por lo menos por estos minutos. ¿Cómo quieres llamarse? Me quiero llamar... Saúl. Saúl. Sí. Yo voy a ser Saúl. Perfecto. Manolo, lo citábamos recién al inicio. La fuerza de una sonrisa para soportar los momentos difíciles en la vida. Yo creo que la sonrisa es el poder que tiene el alma para llegar al trasfondo de las almas de las personas. Creo que una sonrisa evitaría guerras, evitaría todo lo negativo. Creo que una sonrisa es... Dejaños, te vuelve a tu infancia. Creo que la sonrisa es lo más hermoso que un ser humano puede tener. Los sentimientos de sonrisa también tienen sonidos, maestro. Esta es una persona que Colombia lo quiere mucho. Todos. Nosotros, sus amigos, desde que lo conocimos lo queremos, la gente que lo sigue a través de las redes sociales, sus fans en la televisión. Por eso, por el carisma. El carisma de siempre tener los brazos abiertos. Así haya dificultades. ¿Dónde se rescata el carisma, Manolo? Yo creo que es algo que no se puede, que se tiene que sentir. Yo creo que el carisma es un sentimiento real. Es tratar de ser una buena persona, un ser humano sin pretensiones, con los pies en la tierra, sin creerse más que nadie, o por lo menos no me creo más que nadie. Y siento que igual todos nos vamos a ir. Todos pasamos por aquí un rato, estamos. A algunos nos toca unas cosas positivas. Gracias a Dios he tenido una carrera maravillosa laboralmente. También en el amor me ha ido increíble. Y he tenido una vida maravillosa. Así que no podría más que agradecer a la gente que está a mi alrededor y a toda la gente que está detrás de cámaras, que me trae ese cariño y me lo da. Y es totalmente recíproco. En su oficio, ¿es posible que ustedes, cuando recurren a la interpretación de un demonio, o de un ser antagónico, quizá malo, están recurriendo en el fondo al pedacito de malo que todos tenemos ahí, oculto? A mí me gusta ser bueno por vocación. No me invento el ser bueno o el ser buena gente. No, a mí me he decidido desde hace mucho tiempo en ser una buena persona. Por supuesto que como ser humano tengo rabias, no sé si llamarlos odios, porque trato de no odiar a nadie, pero sí sentimientos negativos en ciertos momentos que trato de canalizar hacia esos momentos o hacia esos personajes que me permiten jugar a ser otras personas a las que yo he decidido no ser. Y cuando uno en este oficio tiene que ser tantas personas, porque cada papel es una nueva exigencia, cada interpretación es un nuevo personaje y ustedes que buscan además tratar de no repetirse, pues es como un universo, un abanico de nuevas personas. ¿No hay un momento en el que uno se cansa de ser muchas personas y se olvida de ser una? Yo tengo la gran ventaja, creo yo, de que en mi método de actuación entro y salgo. Yo no trato de quedarme, no soy de los que llego con mi personaje a la casa, sea bueno, malo, regular, etc. Trato de no traerlo a la casa y creo que eso es una gran ventaja porque vuelvo a mí. Hay muchos compañeros y mucha gente que dentro de sus procesos se quedan en los personajes y traen sus vivencias a la casa porque además no son sus vivencias sino los de su personaje y ahí creo que hay un conflicto complicado. Los entiendo perfectamente, cada uno tiene su proceso, pero yo he sabido entender que esto es mi oficio y como tal vivirlo y asumirlo. Entonces entro, salgo, trato de... Y cuando intuyo que me lo estoy llevando y lo estoy arrastrando porque ya lo sé, hago un alto en el camino y trato de... Si ya lo terminé, lo entierro y fue algo que me enseñó un gran amigo director enterrar a los personajes y hacerles... Darles su agradecimiento y darles... Su sagrada sepultura. Su sagrada sepultura. Leía una entrevista con alguna actriz hace poco donde ella decía me costó tanto trabajo el personaje por exigente, tuve que estudiarlo tanto, tuve que entregarme tanto, aún mientras el personaje estaba en desarrollo, que cuando yo sentí que ya lo había acogido, la serie se acabó. ¿Eso pasa? Sí, sí, claro. Suele pasar que uno está todo el tiempo en una constante búsqueda, como la vida misma. Uno cuando empieza a buscar un personaje empieza obviamente desde la investigación, desde la intuición, desde la preparación física y psicológica y todos los días uno está buscando algo y cree intuir que está ahí, pero de repente se da cuenta que hay algo más y que hay algo más y cuando te das cuenta se terminó y no terminaste de desarrollarlo. Y creo que ese es un tema que hay que leer desde el principio o leerse uno y buscar los parámetros y dentro de esos parámetros empezar a jugar y a intuir. Manolo, esta es una pirinola. Sí. La vi algunas veces hay que jugar. ¿Jugamos? Juguemos. Manolo, usted es caleño, ¿a qué le recuerda Cali? Cali me recuerda a salsa, me recuerda a sabor, color humano, calor humano, chontaduro, lulada, randebono. ¿A qué huele Cali, Manolo? Huele a sabor, huele a... huele a caña. Ha habido... Algo pasó en Cali porque en los últimos años, sobre todo en su industria, en su oficio, ha habido una explosión de talento importante, de actores, de directores, de fotógrafos. ¿Qué pasó? Bueno, Cali desde hace muchísimo tiempo, desde la época del gran Andrés Caicedo y su combo, venía, digamos que hay un movimiento muy interesante de cineastas, de gente muy inquieta culturalmente y hoy en día se está explotando aún más. Hay muchos caleños, bayunos que son talentosísimos en todos los niveles, musicales, cinematográficos, artísticos. Hay un movimiento muy interesante y tiene que ver con ese sabor, con esa bacanería que tiene Cali que es sabor. ¿Y de mujeres bellas? Pero divinas. Le cambia la mirada inmediatamente. Manolo, esta es una pirinola. Sí. En la vida algunas veces hay que jugar. ¿Jugamos? Juguemos. Hace rato no la tiraba. Nadie vaya a decir que la tire bien, por favor. Dice, todos ponen. ¿Qué deberían poner todos? ¿Qué deberíamos poner todos? Yo creo que tolerancia. Yo creo que todos deberíamos poner tolerancia y tratar de llevar a un camino de solidaridad, de acompañerismo, de que haya una libertad de palabra, de obra de omisión real hacia lo bueno y no hacia lo malo. y creo que todos deberíamos ser más tolerantes y si hubiera más tolerancia creo que habría paz en este país que tanto la necesitamos y seríamos más felices. Le doy un término, palabra, obra y omisión. Después de eso creo que viene por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Usted es católico? Digamos que desde chiquito he sido siempre católico. De formación. De formación. Me encanta ciertas cosas, por ejemplo, la Virgen me parece un símbolo maravilloso. Soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe que ya, digamos, se sale un poco del catolicismo, pero yo creo que el agnosticismo es lo mío. Creo que agarrar lo mejor de ciertas religiones, no solamente del catolicismo, sino del hinduismo, del budismo, de muchas religiones que tienen cosas muy interesantes. Creo que al final lo más importante es el amor. Para el rezo, para la oración y para la fe, maestro. Amén. Tiene cada cosa, cada creencia. Gran César López, gracias, maestro. Grande, maestro López. Ah, increíble. La vida hay que jugarla, Manolo. Vamos a jugar. ¿La suerte existe? Yo creo que sí. Yo creo que la suerte viene acompañada de disciplina, de empeño, de hacer las cosas bien, pero también hay un toque de suerte que el destino y la vida te premia esas cosas cuando hay dedicación y responsabilidad. Es decir, ¿cuánto de suerte, cuánto de dedicación y cuánto de disciplina? Yo creo que un 40% de disciplina, un 50% de entrega y yo creo que un 10% de suerte, pero cuando te pega la suerte... Hay veces que ese 10%. Ese 10% se vuelve el 110%. Sí. ¿Usted ha tenido suerte? Muchísima. ¿Por qué tiene suerte? Yo creo e intuyo que porque he sido una persona que siempre he buscado mis sueños, siempre he creído en mí y siempre he tratado de ser una persona dedicada, responsable. Y creo que eso es la vida, de alguna manera, se devuelve de una manera positiva y creo que ese que se devuelva viene también disfrazado de suerte. Parte, por favor. No soy mago, no hace trampa. Vamos a hacerlo simple. Yo podría jugarme aquí una manito de póker con Manolo, pero... La carta mayor. Listo. Ya me dio un susto. ¿Cuál es la suya? El 7. El 7. Siempre estaré abajo. El 7 y el 6. Este es el 10%. Manolo, ¿quién es la mamá, Manolo? Mi madre es lo más grande de la vida. Es una persona luchadora. Es una persona buena, de verdad, de corazón. Es una persona que llega para cambiar vidas. Yo creo que ella es como una bruja blanca. Es una maga de la vida con una sabiduría maravillosa y con unos sentimientos de una niña. Porque para ella es todo intuición, es todo bondades. Es una persona que amo con toda mi alma. Los hombres que somos maternales, pues... Sentimos como una necesidad de abrazar y de que nos abracen. Totalmente. Yo soy una persona muy apachachada. Que me gusta que me apapachen y apapachar y me abracen. Creo que el tacto es algo muy importante. Es sentir, es llegar a lo más profundo de los sentimientos a través del tacto. A mí me encanta eso. Me encanta abrazar, besar, sentir. A propósito de los besos, de los amores, ¿también a los amigos se les besa? Por supuesto. ¿Qué son los amigos? Los amigos creo que son los hermanos que uno escoge en la vida. Porque los hermanos, hay algunos, a uno le tocó. Yo tengo, gracias a Dios, dos maravillosos hermanos que amo con toda mi alma, Fran y Juancho. Y además escogí que ellos fueran mis amigos. Pero los amigos son los que uno escoge por vocación para que lo acompañen en las buenas y en las malas en el camino de la vida. Cuando chiquito yo decía, wow, esta persona a mí me parece lo máximo. Y de repente, pues ya es mi compañero, mi compañera o es mi director. ¿Cuál no fue la última vez que pidió perdón? No actuando, ¿no? Sí, no, en la vida real, hace muy poco, yo creo en pedir perdón. El perdón es algo maravilloso para mí porque somos seres humanos llenos de equivocaciones, llenos de humanidad, donde la perfección no existe en lo absoluto. Pero sí creo que esa palabra, el perdón, viene por lo menos a alabarnos las culpas y a tener la certeza real de saber que hicimos algo que estuvo equivocado. A mí me gusta muchísimo pedir perdón cuando me equivoco. Las figuras públicas deberían tener la gallardía de ante sus equivocaciones pedir perdón. Y cuando hablo de figuras públicas voy a hacer referencia puntual a los gobernantes. Muchas veces la gente sufre las malas decisiones de los gobernantes. Yo recuerdo pocos en el mundo que han tenido la gallardía de pedir perdón. ¿En nuestro país debería haber un poco más de conciencia para pedir perdón ante los actos políticos públicos de algunos? 100% Sí, yo creo que el perdón hace grande a las personas. Yo creo que la soberbia y el ser una persona que dice a mí no me importa lo que piensen los demás, esto es mi posición y allá ellos, creo que ese camino no te lleva a ningún lugar. Creo que sí las personas públicas deberíamos pedir perdón cuando nos equivocamos en la etapa o en el momento que fuera. Cruzar las líneas, Manolo, cruzar las fronteras, lograr cosas tan importantes como las que usted ha logrado en su oficio como persona. Y no solo me refiero a los reconocimientos, sino a que de cierta manera se vuelve una guía y un referente de otros que van por el mismo camino. Muchas veces estar afuera, el estar afuera hace que tengamos más reconocimiento que el estar adentro. Es decir, no hay acá como un ruido hacia el triunfo y hacia el éxito de nuestro país. Pues ahí está la gran frase que dice que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que, ¿cuál tierra? Mi pregunta es si nos ponemos a dividir sectorialmente las fronteras por países, pues digamos que obviamente diríamos que por lo menos mi tierra sería Colombia. Gracias a mí yo tuve la fortuna de triunfar en Colombia y de triunfar en el exterior, pero que es el triunfo también. Es ser más famoso, es tener más comodidades, y he llegado a la conclusión que es tratar de ser más feliz, que me hace feliz. Y a mí me hace feliz trabajar con gente que yo admiro. Que cuando chiquito yo decía, wow, esta persona a mí me parece lo máximo, y de repente ya es mi compañero, o mi compañera, o es mi director, o es mi guionista. Y eso me parece maravilloso, cumplir sueños, ir cumpliendo metas, abriendo también, yo creo que lo que tú decías ahora, que así como otros en muchas áreas nos han ayudado a abrir puertas, y hoy en día con la globalización, que todo el mundo está aquí, allá, que aquí en Colombia hay argentinos, mexicanos, españoles, que a mí me parece maravilloso personalmente. Yo cuando estuve en España, por ejemplo, me trataron increíble, y me abrieron las puertas, y me sentí feliz. Lo mismo en México, lo mismo en Argentina, lo mismo en Europa, lo mismo... Entonces, digo, qué bueno que la gente que está y que viene atrás, digamos, los jóvenes, que en cualquier sentido, en el deporte, en la cultura, en cualquier sueño, decirles, sí se puede, y sí se puede soñar, y sí se puede sentir, y si uno cree en uno mismo, yo creo que los límites no existen. ¿Hasta ahora todo lo que soñó se fue cumpliendo? Hasta ahora todo lo que soñé se ha ido cumpliendo, y te voy a contar una diferencia de lo que me ha pasado en mi vida y lo que me está pasando ahora. Lo que me pasaba antes es que iba sin planear mi vida, y ahí es donde la suerte, digamos, a través de todo esto, de que yo era una persona disciplinada, que era una persona responsable, buena, etcétera, creo que la suerte me fue guiando hacia puertos, hacia puertos muy interesantes, porque mi barco iba a la deriva, mi barco iba, pues yo voy, yo no sé para dónde voy. ¿Voy? Voy, voy, yo voy para allá, no sé para dónde es allá, y ahora, digamos, más adulto y más grande, ya mis metas son estos puertos, entonces ya voy a llegar aquí y de aquí me voy a ir allá y de allá acá. O sea, eso es un consejo, por ejemplo, que yo le daría a las personas que vengan a... Yo es que yo soy una persona que nunca me he preocupado por... soy muy despreocupada, muy... Pero creo que ahora con familia, con hijos, con todo, creo que los nortes son con objetivos más claros, un poco con la misma esperanza, el mismo sueño, pero llegar allá. El sonido de los objetivos, el sonido del norte, el sonido de la claridad, el sonido del referente hacia dónde queremos ir. El sonido de los objetivos, el sonido de los objetivos más claros, Pues Manolo, querido, hoy Samuel, que la brisa, que la brisa que acaba de generar el maestro y nuestros acompañantes músicos queridos Nos vuelvan a unir por ahí para que este diálogo que nunca tiene fin tenga su segundo capítulo Muchas gracias Manolo, feliz día, feliz noche, feliz vida A ti mi querido Yamit, desearte una larga vida, que sigamos juntos en el camino Al maestro López, gracias por esa música maravillosa que nos hace estar en el presente y en la situación Y muchas gracias a todos los televidentes, que Dios los bendiga, que vivan sus días de la mejor manera Y que Dios los bendiga Se reconecta, es dificilísimo Es lo más grande Es lo más grande, es una persona Es una persona Y lo que me está pasando ahora, lo que me ha pasado antes es que Dios, 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 Dios Dios, Dios Dios, Dios 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 Gracias por ver el video.